Nosotros que hemos trabajado tanto tiempo con Rina y la queríamos tanto, así que para nosotros es un día bastante triste. ¿Qué recuerdos te quedan de Rina? Ah, hermosos recuerdos, todos de trabajo, porque hemos sido muy compañeras de trabajo en Alcet. Yo recuerdo cuando empezamos con la casa, todo lo que trabajamos para que se hiciera realidad este proyecto que teníamos de tantos años, y ella fue la primera, siempre nos daba el valor para seguir, porque cuántas veces nosotros decíamos, ay, golpeábamos puertas y no encontrábamos nadie, sin embargo ella nunca bajó los brazos, siempre estuvo a la par nuestra y cuando recaíamos, vamos chicas, vamos adelante. Así que tenemos recuerdos hermosos de Rina, muy lindos. ¿Y con todo lo que significó Rina para la institución? Sí, muchísimo. Fueron mujeres, yo siempre digo, son mujeres únicas, tanto Carolina que empezó como que siguió Rina, fueron mujeres únicas. Después siguió Rita que también partió, no hay otras mujeres como ellas, con tanto trabajo, ese tesón que ponían para todo, para todo. Rina fue fantástica, como compañera, como todo. Así que estamos muy apenadas por eso, por la partida de Rina. Gracias. 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 Gracias.